Un ejemplo de vida, fortaleza y actitud positiva ha demostrado la pequeña Monserrat, que día a día lucha contra el cáncer que se manifiesta en tumores en su cerebro. Todo se encontraba listo para que fuera un viaje más a Disney con la fundación Estar Bien, pero la salud se complicó. Su madre, Diana Medina, explicó que el próximo lunes será internada para que el miércoles ingrese a cirugía en el Seguro Social. Esta será la sexta intervención por craniotomía para extirpar un tumor cerebral. La diferencia es que se detectaron dos tumores y un posible quiste. En octubre del año pasado recibió la cuarta cirugía, a los cuatro meses recibió la quinta y también por extirpación de tumor, donde además tuvo un trasplante de la meninge dura madre que se encontraba lesionada. Pero la actitud que ella está tomando es una actitud que nos ha sorprendido, la verdad. ¿Está tranquila? Sí, está tranquila. No lo creemos porque la miramos a ella, cómo se levanta, cómo a veces ella sola se echa ánimos. Ella mira su enfermedad como si no fuera nada. O sea, dice, ah, sí, tengo cáncer. O sea, no pasa nada. O sea, ella no se siente enferma. Ella no se siente enferma. Ella siempre ha dicho que ella lo que tiene es un cacahuate en la cabeza y que se lo van a quitar y que cada operación que ella tiene le cambian las pilas. Siempre dice lo mismo. Y a veces ahorita ya está desesperada porque ella, cuando le dicen, vas a tener cirugía, a ella lo más pronto que se la hagan, mejor. Y dice, pero ay, mamá, ya, quiero que me hagan la cirugía. Dice, porque ya, quiero salir del hospital. Ella, ves, o sea, nos sorprende la actitud que ella tiene. Diana Medina, con el pensamiento reflexivo, narró la crónica que Montserrat comenzó con la lucha desde que tenía cinco años de edad, recibiendo la dosis máxima de radiación y quimioterapia, que se permite para un cuerpo humano. El actual tratamiento que le realizan es con el neurocirujano, con la extirpación de tumores, porque le provocan dolores de cabeza intensos, náuseas, sueño, repentinos cambios de humor y dificultad motriz del lado derecho del cuerpo. Actualmente Montserrat tiene 14 años de edad, de los cuales nueve han sido en la lucha constante contra el cáncer. El gran sueño de Montserrat es realizar su giseñera, que los cumple el 16 de octubre, con el deseo de que el jugador de béisbol, el pepón, sea su chambelán quien ya aceptó. Pero la familia tiene problemas financieros, ya que varios estudios, preoperatorios y posoperatorios, no son cubiertos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estudios como las resonancias, tomografías, inmunoquímicas, biopsias y medio de contraste, en ocasiones no son proporcionados por el IMSS, así lo explicó la madre, por lo que ellos deben de contratarlos en laboratorios particulares. Algunos cuestan las 7.500 pesos. Lo que pasa es que antes, previo a la cirugía y después de la cirugía, siempre se le hacen estudios, son resonancias o tomografías o las biopsias. Otro estudio que se le hace como la biopsia que se llama inmunostoquímica y son estudios que a veces IMSS no los cubre o no sirve el aparato para las resonancias, para las tomografías, no tienen medio de contraste. Otras veces el medicamento, el medicamento no lo tienen, siendo cuando la niña a veces lo necesita, pues ya inmediatamente. Entonces nosotros lo tenemos que cubrir por fuera. Los estudios sí son caros. Una resonancia está arriba de 7.800. Las tomografías son entre 6.000 pesos también. Y a veces son de que ella las ocupa en una semana, porque en esa misma semana tiene cita con el doctor y pues vamos a IMSS porque supuestamente ya le toca el estudio y vamos. Y en IMSS me dicen que o se descompuso la máquina o no tienen el medicamento o medio de contraste, algo que le inyectan a ella. Y me dicen, no, pues habla tal día para que hables y preguntes a ver si ya está lista la máquina. Y pues a veces nos toca que es el mismo día que yo tengo que hablar cuando ella ya tiene la consulta con el médico. Entonces hay veces que no podemos esperar a ese día porque en ese día, en esa consulta, tenemos que llevar nosotros ya el estudio hecho. Entonces nos tenemos que mover en 5, 4 días para tener nosotros los 7.000 o los 8.000 pesos para poderle hacer el estudio a la niña. Todos estos gastos han dificultado a la familia el poder planear y ahorrar para la realización del festejo de los 15 años de Montserrat. Con información de Jason Martínez e imágenes de Hilario Partido para lacrónica.com